El día de hoy te voy a enseñar un amarre para tener intimidad en este mismo momento con la persona que tú tanto estás deseando. Este amarre de origen cubano es un tipo de magia muy poderoso que debes hacer con mucha responsabilidad, por lo que si lo vas a realizar te pido el mayor de las precauciones y solo hacerlo con las personas que realmente estás deseando tener en tu cama. Para realizarlo vas a necesitar un papel blanco con el nombre de la persona y el símbolo de la cruz invertida con el número de la sexualidad que es el número 8, tal cual lo estás viendo en pantalla. En caso de no tener el nombre de la persona, basta con que pegues su fotografía en esta parte y de igual forma hagas este símbolo. Para canalizar la energía vamos a necesitar tu vello público. Seas hombre o mujer, este es el método más efectivo que vas a realizar. Corta un poco de tu cabello para poder utilizarlo y obtener grandes resultados. La técnica es súper simple. El día en que tú quieras acostarte con esa persona vas a tomar el papel que ya hiciste con su nombre y el símbolo y vas a ponerle tu vello público así, justo en el centro y vas a formar una especie de bola que vas a sellar de esta manera. Cuando lo tengas así vas a tomar el amuleto con ambas manos y vas a en tu mente desear lo que estás queriendo, en este caso tener intimidad con esta persona. Para hacerlo más fácil, cierra los ojos y repítelo tres veces. Así, esto podrá canalizarse de una forma mejor y tú te concentrarás más. Entonces, vas a cerrar los ojos y vas a repetirlo tres veces. Si ya crees que lo hiciste bien, será suficiente. Si sientes que no te concentraste demasiado, puedes repetirlo. Hazlo hasta que tú te sientas conforme con lo que has realizado. Ahora vamos al paso final. Vas a conservar contigo este papelito por al menos una hora. Yo te recomiendo ponerlo en tu bolsillo, en tu cartuchera o en tu bolso de mano. Puedes ponerlo donde tú quieras, pero lo importante es que esté cerca de ti por lo menos una hora. Y ya ha pasado este tiempo, como paso final para poder sellar este magnífico trabajo y se haga una realidad, con los cerillos de madera vas a proceder a quemar totalmente este papel. Una vez que esté quemado, simplemente tíralo a la basura. Te aseguro que con este trabajo vas a tener grandes resultados. Hazlo con mucha confianza. Y tú y yo nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Gracias!